Conoce la nueva clase A y clase B de Mercedes en Auvensa. Dinamismo, vanguardia y deportividad. Compacto o sedán para que conducirse a una experiencia única. ¿Conoces a Mercedes, la nueva asistente virtual? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Hey Mercedes! ¡Abre el techo! Estoy abriendo la persiana del techo corredizo. ¡Hey Mercedes! ¡Cambia la luz de ambiente a azul! Estoy cambiando el color. ¿Quieres ver más de los nuevos Mercedes? Visítanos en Muelle de Poniente sin número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. El mercado central de Ceuta ha sido uno de los sitios más afectados económicamente desde que se decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Además, a esto se le suma el problema que arrastran desde enero los pescaderos por el bloqueo fronterizo de Marruecos. Tienen esperanza en que la desescalada que comienza en Ceuta el día 11 de mayo, con la fase 1, reactive el mercado y contribuya al movimiento de gente y a la venta. Hombre, yo espero que sea algo mejor. Porque si sigue así, la verdad es que no. Porque ya a partir del lunes ya podrían abrir más puestos. Todos los puestos de ropa y eso ya podrían abrir, que ya habrían más puestos abiertos. Me imagino que harán algo con esto de la distancia de seguridad. Esperemos que sí, que poco a poco todo vuelva a la normalidad y que haya más afluencia de gente en el mercado. También se están abriendo más puestos, que antes estaban cerrados la mayoría, y cada vez hay más variedad y demás. Ahora empieza a venir la gente y eso. Antes la plaza parecía como un túnel. Las luces todo están parados y eso. Ahora está bien, gracias a Dios está empezando la gente a salir y esto era mejorando la cosa. Los comerciantes del mercado tampoco están contentos con la gestión para prevenir el contagio del virus. Para acceder a la pescadería es obligatorio hacer una fila que han puesto de forma temporal para regular la entrada de clientes a los diferentes puestos. Dos vigilantes ordenan en flujo de personas, aunque compradores y vendedores se quejan de que aún así no se cumple la distancia exigida. Sí, sí, bastante, pero lo que pasa es que lo dejan ahí y no entra aquí nadie a comprar pescado. Este mercado está acabado, muerto totalmente. Lo queremos levantar entre todos, pero no vean, la corrala de la gente ahí y aquí no viene nadie. Ya tenemos que cerrar todos los puestos otra vez. Viene pescado de Marroco, ¿viste? Viene pescado de Marroco hasta Celta. Hacemos todo lo posible por traer pescado, pero al final aquí no van a echar de aquí todo. Hay que soltar gente, la gente hay una fila tremenda de personas ahí para entrar aquí. Hay pescado de todas clases, que vengan la gente a comprar pero no dejan de entrar. Aquí el mercado central, como es famoso con el pescado, no dejan de entrar. Tienen que bañar en las superficies grandes y a la gente le gusta el pescado fresco. Otra cosa ya, que nos tienen ya nerviosos perdidos ya. No sé qué hacer, cerrar otra vez y nos vamos a alerta y se acabó. La versión de falta de gente en el mercado lo corroboran los compradores. Por miedo e inseguridad han dejado de venir durante el tiempo de confinamiento. Hay diversidad de opiniones, incluso alguno no está de acuerdo con que el lunes pasemos a la fase 1. He estado todo, hasta hace dos días he estado en casa, en el confinamiento. Por lo tanto no he salido. Nada más que un día el médico y aquí hoy al mercado. Pues mira, yo teniendo conocimiento de causas veo que aquí todavía hay algunos casos, por lo tanto tenía que a veces vigilar un poquito más. Yo creo que sí, porque yo me he dado cuenta que hay gente que parece que no está pasando nada. Los veo muy relajados, gente que va paseando por la calle en un grupo de 5, 6, 7 personas charlando. Parece como si ya hubiese pasado todo esto y esto acaba de empezar. El lunes, Ceuta entra en la fase 1 de desescalada. La noticia ha sido bien recibida por los comerciantes de la ciudad, que comienzan a ver con optimismo el volver a abrir sus negocios, que llevan cerrados casi dos meses. Este sábado, en el mercado, se veía como puestos de ropa y de alimentación que han estado cerrados por el estado de alarma, estaban limpios y preparados para subir la persiana.